Bueno, Agropecuario es el equipo de Grobocopatel. Exactamente, el sojero, así le dicen. Carlos Cazares, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Está jugando Primera Nacional, se enfrentaba a Talleres, 32 sábados de final, la primera ronda de Copa Argentina, un equipo de Primera, uno de los equipos más importantes de Primera División por el plantel que tiene Talleres contra un humilde equipo de Primera Nacional. No hubo mucha diferencia y eso es lo preocupante porque Talleres puso un equipo alternativo, es cierto, nueve cambios respecto al equipo que había goleado Atlético de Tucumán el pasado fin de semana, solo Mantilla y Navarro, los sobrevivientes. Esta jugada que se pierde en Agüel Bustos es increíble. A los 38 de la primera mitad llega el primer gol. Marcos Portillo, el ex Newells, que de afuera del área, segundo gol en la temporada a este muy buen volante central que recibe la habilitación del otro Portillo. Y que de derecha ponía el 1 a 0. En el segundo tiempo la pasó mal Talleres, ¿eh? Pudo haber perdido el partido. A los 36 del segundo tiempo, Matías Galarza, el paraguayo, que recupera una pelota con falta, ya lo vamos a ver, y termina habilitando a Agüel Bustos que, fíjense, esta es la falta. Hay falta. Clara del paraguayo, que recupera la pelota. El árbitro no lo ve y no lo cobra. Deja seguir la acción y es Nahuel Bustos, que estaba peleado con el gol, que había tenido cuatro claras en el primer tiempo y que no había podido marcar. Se termina sacando la mufa. Y sobre el final, Federico Girotti, que recupera la pelota y que termina habilitando a Alejandro Martínez. Segundo gol en Talleres, ya la había marcado a Begrano en el gigante de Alardi. Termina poniendo el 3 a 0 final. Un resultado que es mentiroso, por lo que se vio dentro del campo de juego. Por momentos la pasó mal, le decíamos, mereció quizás en el segundo tiempo estar en ventaja el equipo de agropecuario. Entonces hay cositas que hay que mejorar en el equipo de Walter Ribonento, que sigue dando ventajas en lo defensivo y que hoy la pasó mal frente a agropecuario. Va a jugar Talleres frente al ganador de Colón contra los Andes en la próxima instancia de Copa Argentina. Pero mientras tanto, le decimos que Talleres viajó a Buenos Aires con una delegación importante, con más cantidad de jugadores de lo normal. ¿Por qué? Porque se queda en Buenos Aires, porque el próximo domingo enfrenta Banfield, así que para ahorrarse un viaje, se va a quedar ahí en Capital Federal. El partido se jugó en Cancha de Quilbe. Vamos a escuchar la palabra de Nahuel Bustos, que volvió el gol. Eso es lo importante. Se sacó la mufa y esto decía... ¡Larza Bustos! Contento, contento en lo personal, porque hacía mucho que necesitaba hacer un gol. Y en lo grupal, porque ayudó al equipo, así que contento. Nos vamos con los tres puntos, que era lo que queríamos con la clasificación, perdón. Mis compañeros, todo lo que significa talleres, siempre estaban en el día a día para bancarme, para levantarme día a día. Además, también mis familias siempre están, pero en el día a día son los que siempre me levantan. Así que imagínate, se ponen más contentos ellos que yo por el gol. Eso te da alegría, porque el grupo está muy unido y se nota y se ve luego reflejado en la cancha.